Tengo muchas intenciones de quedarme aquí en Miami, en México las razones sobran, vine acá por un proyecto familiar, definitivamente vine a criar acá mis hijas con seguridad, con tranquilidad, con respeto por la vida, hay muchas, muchas razones aquí en Miami y hoy estoy muy contento, estoy muy establecido en mis hijas que saben andar en bicicleta, que saben caminar por la calle, que pueden caminar por la calle, que están libres, ya saben andar en rollers, en México no puedo. Qué extraño mi país, de mi país extraño mi gente, mis amigos, mi familia, y ya, yo creo que hoy los hijas que no tienen fronteras, entre las redes sociales, entre lo fácil que es viajar, moverse y todo eso, porque ya se acabaron todas las fronteras, es extrañar, extrañar el país, el país y la tierra de quien la trabaja, de quien la habita, y yo creo mucho en eso, entonces lo que realmente extraño son los sentimientos, el vínculo familiar, los amigos de quien tiene fans, eso sí, pero de ahí que extraño la bandera, que extraño cómo pasa eso.